Si ustedes reconocen esta puerta, yo apuesto que sí. Bueno, les cuento que a mí nadie me ha invitado. Yo me he colado a la casa de Kim. Kim, por favor, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Estamos hablando de... ¡Susy, nida! ¡Hola! ¡Ahí está Chiqui! ¡Sí! ¡Por tanto! ¡Susy! Para descubrir este clóster, ¿cuántos vestidos rojos tendrá? ¿Cuántos zapatos? Porque ahí también escuchó que rajan de que solamente tienes un par de zapatos. Así que vamos a conocer... Ah, sí, un hombre al metiche me dijo que tenía el vecino y con zapatos. Pero vamos a descubrir si es mito o de verdad. Así que acompáñame, vamos por acá. Vamos, Susy. Ay, 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 no sé qué ropa habrá porque como he estado un poquito mal... ¡Arriba Perú, ella es hincha, hincha! Ya tengo mi dinero. Ah, tuve que comprarme para estar ahí, este, de acuerdo, ¿no? Al momento. Esto es lo que ha generado la selección, ¿no? Que el peruano sabe que se compre su chullo, su chalita, su polito. Este me parece que es el ropero de los jeans, ¿no? De la ropa mucho más casual. Sí, los pantalones, todo lo que es, ¿no? Pantalones así de... ¿Y esta gorrita de acá de quién es, es tuya? Sí. Está bonita, oye, me gusta. Mira. La verdadera Susy. Sí, pues, sí. A ver, por aquí también. Ay, pero está vestida, hay una sumorita Susy. ¿Qué es esto? Ah, sí, esto de acá. De una secretaria. Este es como un chorcito así, de verano. ¿Cuál sería la prenda que tú jamás en tu día, si te tengas que mudar, y jalar ropa, y botar ropa, o regalar ropa, jamás te desprenderías? Hay una prenda que no me desprendo, es de mi tanga de vedette. ¿Sabes eso, Susy? Sí, pero tú sabes, las otras tangas tuve que botarlas porque ya no me entraban. Este es el único grandazo que me entraba, si no se me rebosaban las carnes. Ay, no, terror. No tengo guardadito para tenerlo así de cualquier cosita. ¿Cómo que cualquier cosita? No, o sea, cualquier cosita de repente por ahí me dice, vamos, para que recuerde su época de BD, a veces me piden, ¿no? Ay, para estar buscando ropa ya tengo ahí guardadito. Mira, acá tengo unas ropitas casi rojas, todas me gustan, que son rojas. Mira, esto de acá. Y yo amo las lentejuelas. Están de moda los brillos. Las puedo usar mañana, tarde y noche. Sí, todo lo que es brillos está de moda ahora. Entonces acá tengo, más tengo rojo, ¿no? Como puedes ver rojito. O sea, llegamos a los zapatos. Y nunca lo he usado. Porque se ha dicho de los zapatos que son un par de zapatos, nada más. El Metiche un día me dijo de que yo tenía el veintiúnico zapato que usaba. Imagínate, ¿no puede por favor mostrarle la cantidad de cajas que tiene? A ver, mira, hasta abajo que ni lo uso. ¿Todos están nuevos? Sí, vas a pagar una tienda. No sé, a veces le agarro camote un zapato de esos baratitos de la mano. ¿Cuál es el zapato camote? Ese que siempre uso y el que Metiche dijo, ¿el único zapato que tiene es Susy Día? Ay, de la polera lo boté. ¿Lo botaste? Muy bien, ¿cuál es la última adquisición en cuanto a cartera de Susy Día? Ah, esa es la que me gusta, la he agarrado camote y la traje de Francia. Ajá, ¿hace cuánto tiempo? Y me costó barato. ¿Cuánto? ¿10 dólares? ¿En serio? No, no es de marca. No es de marca. Pero me gusta. ¿Sabes qué? Yo he descubierto, Susy, que a veces las cosas de marca gastan tanta plata que la tienes ahí guardada y colgada como si fuese un cuadro. Y no lo puedes ni usar. Y no lo puedes ni usar porque tienes miedo que le pase algo. Sí, qué terror. Gastas un poquito menos, te acompaña de todos lados, es linda. Este es 10 dólares nomás y mira, no se rompe. ¿Susy Día le gustan los tacos o los zapatos bajitos? Ay, ahora mis añejos que tengo ya uso zapatos chatos. ¿Como por ejemplo los que tengo acá? Sí, eso me lo regaló una amiga Consuelo. ¿Esta por ejemplo? Ah, sandalias, pero hay unos zapatos chatitos. ¿Esto? Me regaló una amiga Consuelo, se los regaló a Flor. ¿Esto? Y Flor me dijo, ay mamá, me se ha regalado un zapato de la empleada. Ella, qué empleada, dámelo a mí, yo uso así. ¿Eso es lo que usas tú normalmente día a día? Ahora uso así bajito para salir. Y voy a comprarme varias chinitas así. ¿Y lo que están aquí, por ejemplo, estos? Estos son para los canales que me invitan, ¿no? Que ahorita estoy usando estos, pero ya tengo que sacar de todo esto de acá otros modelos, no puedo repetir. ¡Ah, no! ¿Qué has visto? Acá viene la verdadera sensualona de Susy Villan. A ver, a ver, sí, ¿qué es eso? ¡Ah! Mira, qué lindo. Yo no uso mucho brasier, pero una amiga que vende en Francia me lo vendió. ¿Uso brasier? No, no uso. ¿Y calzón? Nada. ¿Qué más tienes por acá? El típico rojo. Sí, las prendas íntimas. Pero todo es transparente, Suso. ¿Tú eres? Todo es sexy. Tú eres bien sexy, ¿no? Sí, me gusta estar sexy. Vamos a salir, nada más conocido. Oslo, una partecita de Susy Villan nada más, porque aún sé que hay otro closet arriba, ¿no es cierto? Sí. ¿Aca qué cosa hay? Bueno, también pantalonetas, pantaloncitos. Y por acá esto, eso me encanta. Lindo, ¿no? Para poner así el sencillo. Me encantan los brillos. Ese de acá me encanta. Ah, sí. Este es cuando los shows, cuando me contratan para animar, me pongo esto y con su... De brillos así, entonces me pongo a animar. Y el último cajón, para descubrir... ¡Ah! Mira la cantidad de gorritas que tienes. Tengo sostenes y nunca uso. Oye, me encantan estos de gasitas. Sí. ¿Y los usa Susy? A veces. A mí me encantan, ¿no? Mira qué lindo. Lindo, ¿no? Sí. Quiero agradecerte por habernos permitido entrar a tu casa. Sé que normalmente no lo haces, pero conocer un poquito más de Susy, su gusto, lo que de repente tienes guardado y que tú jamás habías visto, te lo he mostrado aquí en Exclusiva. Gracias, Susy. Gracias.